Si eres bueno, vengo a decirte lo mucho que quiero otro No que sepas y que me gustas demasiado Eres la única mujer que a diario soy yo Desde hace tiempo, deseo besar en tus labios Desde hace tiempo, quiero ya, parte fría Quiero abrazarme, y si no eres mi caricias Quiero que sepas Eres tú, eres tú, eres tú, mi único amor Desde hace tiempo, deseo besar en tus labios con cariño te estás en tiempo, ¡cuidamos! ¡Qué bonita es Lula! ¡Kaví con cariño! ¡Qué bonita es Lula! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!